El estilo de Kroll es el más rápido y habitualmente el más utilizado. Le podemos descomponer en distintas partes, en función de la parte del cuerpo que actúa. Por un lado podemos ver el movimiento de piernas. Se trata de un movimiento de ascenso y descenso. Cuando una pierna sube, la otra baja. Por tanto, es un movimiento alternativo de piernas. Tenemos que intentar que las piernas estén prácticamente estiradas y que no salgan los pies excesivamente del agua, sino que rompan la superficie con los empeines. Se trata de un movimiento que, además de propulsarnos, nos mantiene en la posición horizontal para que las piernas y el resto del cuerpo no se nos hunda. El movimiento de brazos también es un movimiento alternativo. Cuando un brazo va hacia adelante, el otro va hacia detrás. Y lo que tenemos que procurar es que salgan bien los brazos del agua. Podemos distinguir en el movimiento de brazos dos partes a su vez. Una fase aérea, en la que el brazo sale del agua, y una fase acuática, en la que el brazo está arrastrando por dentro del agua y es la parte que nos va a propulsar hacia adelante. La tercera parte del movimiento de crawl se centra en la respiración. Necesitamos respirar de lado para no tragar agua. Si respiráramos siempre mirando al frente, el agua, la ola que se forma delante de nuestro cuerpo, la podríamos tragar. Entonces, tenemos que procurar que la respiración sea siempre girando la cabeza de lado. Y así, esta ola que viene de frente, nos la protege la cabeza y podemos respirar sin que el agua nos entre directamente. Sería un movimiento así. La respiración es importante practicarla tanto desde el lado derecho como desde el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esta forma acostumbraremos al cuerpo a que trabaje de forma simétrica y la musculatura de nuestra espalda y nuestros brazos trabajarán con la misma intensidad. Por lo tanto, deberemos respirar una vez por el lado derecho y otra vez por el lado izquierdo, alternando la respiración cada determinadas brazadas.